Luego de que una madre comunitaria del ICBF fuera capturada por estar vinculada a una red de tráfico de estupefacientes, desde esta entidad explicaron qué sucedió con los menores del hogar y cuáles son los filtros que utilizan para seleccionar a estas mujeres. Tras conocerse de la captura de una madre comunitaria del ICBF en el Valle de Aburrá, que prestaba el inmueble donde cuidaba a 14 menores para cargar al parecer maletas con cocaína, la directora regional de la institución explicó que los menores fueron reubicados en otros hogares y sus padres reciben acompañamiento psicológico. Recordemos que según la Fiscalía, la investigación que duró dos años dejó siete presuntos integrantes de la banda delincuencial La Unión capturados por tráfico de estupefacientes. Cualquier padre se impacta ante esta noticia, uno, uy, mi niño, ¿dónde estaba? ¿cierto? Entonces teníamos que intervenir psicológicamente también a esos padres o por lo menos un primer acompañamiento y una explicación asertiva de lo que estaba sucediendo. Bienestar Familiar reiteró que no realiza directamente la contratación de las madres comunitarias, pero sí hacen vigilancia y control. Estamos constantemente yendo a visitar los hogares comunitarios, igual es un compromiso de los operadores dentro del contrato de aportes, pues es precisamente para garantizar la atención de los derechos de los niños. Ese no es el primer caso de cierre de un hogar comunitario en Antioquia. En lo corrido del año ya van seis establecimientos cerrados por maltrato infantil, incumplimiento de normas o retiro voluntario de las madres comunitarias. Porque alguno de los miembros de la familia, no la madre comunitaria, pero alguno de los miembros de la familia está en curso en algún delito, entonces nosotros también, eso es una causal de cierre del hogar. Este tipo de hechos y otros casos de irregularidades en los hogares comunitarios pueden denunciarse en la línea 141 del ICBF.